Llevar un cerdo con caña, con zanahoria, es una de las cosas más inútiles y horribles de todo Minecraft. Pero claro, yo me puse a investigar, me puse a ver qué podemos hacer de utilidad con esto. Porque si ponemos un cerdo, montura, bueno, podemos hacer clic derecho y montarlo, pero no lo podemos manejar. Pero lo puedo llevar con mi cañita de pescar con zanahoria y llevarlo hacia donde quiera. Y es un medio de transporte válido. Pero es lento, aburrido y la verdad es que nadie utiliza esta mecánica para desplazarse en Minecraft. Fruto y producto de una investigación exhaustiva, he logrado recopilar 5 cosas que no sabías. 5 cosas útiles. 5 datos curiosos sobre los cerdos con montura que son utilizados con caña de pescar. Si alguna de estas cosas no la sabías y te es de utilidad, pues bueno, tienes que dejar tu like. Es la regla de Uru del canal. Y sin más dilación, comencemos. El primer dato te va a dejar loquísimo. Ya vamos a arrancar un poquito fuerte. Vamos a poner 1, 2, 3, 4 y vamos a poner 1, 2, 3 y aquí el cuarto. Perfecto. Y bueno, estoy en su rival, me subo a mi cerdito montado y voy a empezar a minar. Fíjate bien esto. Mira, mira lo que tarda. Mira. Ahora, si no estuviera montado. ¿Estás viendo esto? Mira. Una locura, mira. La cuestión es que por algún motivo de la vida, estar montado en un cerdo te da algo similar a fatiga al minar. A una menor escala que la que te aplica un Elder Guardian, pero que da fatiga al minar, te da fatiga al minar. O sea, es increíblemente lento como se pica un ore si estás montado en un cerdo. La diferencia es absoluta, es abismal. ¿Qué lógica tiene esto, Miguel? Pues la verdad es que ninguna, no, no, no tiene lógica alguna, no, ni idea. Pero que montar en un cerdo te da un efecto similar a fatiga al minar, pues eso es así. Y la verdad es que no sé por qué. Segundo dato. ¿Qué pasaría si a un cerdito montado con caña de pescar con zanahoria le cae un trueno? A ver, es sabido que cuando a un cerdo le cae un trueno, el mismo se convierte en un Pigman. Pero, ¿qué pasa si tiene asignada una montura en su inventario? Y peor aún, ¿qué pasaría si yo estoy montando el cerdo cuando le cae el trueno? Me explico. Se puede armar linda, ¿eh? O no puede pasar nada. Será cuestión de probar. Eso me dijo un amigo y nunca más volvió a ser hétero. Un cerdo. Lo voy a montar. Suena regular, pero lo voy a montar. Ahora le digo, ¿para qué? Con mi cañita en la mano. Maravilloso. Fíjate lo siguiente. Vamos a aplicar un truenito. Sumo un Lightball. Acá se pudre. Acá se pudre, se pudre, se pudre. Pero bueno, pues eso pasa. Pasa que la montura desaparece. Aparece un Pigman y a mí me expulsa. Bueno, era cuestión de probar, ¿eh? Pero si a un cerdo que estamos montando le cae un trueno, desaparece la montura. Porque a este señor nunca más lo voy a volver a ser cerdo. Y este señor no tiene la capacidad de alojar cosas en su inventario como un cerdo. O sea que este tipo, este señor, pues se me ha quedado con la montura. El muy cochino, el muy delincuente, el sabor. Número 3. Y esto más que nada es un dato teórico, un dato curioso, que te lo quiero comentar. El cerdo. Es el mob pasivo más antiguo de todo Minecraft. Y es el único que tiene variantes en todos los juegos. Por ejemplo, en Minecraft P lo puede montar un zombie. Una cosa de locos, ¿eh? Llego a ver eso yo en mi vida y me, 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 no sé, me da algo. O sea, un mini zombie montando un cerdo, pero que asco la madre de Gebus. Pero, aquí en estas versiones que estamos usando, tenemos la variante que puede ser montado con esto. En Minecraft Heard. Hay una variante donde tiene su versión de lodo. Y tiene una florcita en la cabeza, la verdad que es bastante chup. Es el mob más antiguo y con una variante en cada versión de Minecraft. Y gracias a él, a un error de programación, tocando cerdos, ahora tenemos los Creepers. Recuerda que el Creeper es un cerdo invertido. Al principio, por lo menos, era así. Y además, es un medio de transporte. Es un mob que te permite viajar a solo un bloque. Mira, te lo muestro. Mira, mira, mira. Y puedo pasar tranquilamente. Te haces un poquito de daño por sofocación, obviamente. Pero podés pasar a un bloque de distancia. Un dato curioso. Pero ahora viene lo fuerte. Número 4. Los cerdos pueden tener la capacidad de ser impulsados. ¿Listo? Hay gente que tiene años jugando este videojuego en línea y no lo sabe. Pero podés impulsar a los cerdos con la caña de pescar. Ponemos un cerdo. Le ponemos una montura. Y lo montamos como automana. Y tenemos una caña con zanahoria. Bien. Mira esto. Y yo le doy clic derecho con la zanahoria en su rival. El cerdito se mueve todo rápido. Se mueve todo fast and furious. Una cosa. Mira, 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 mira. Mira esos piecitos. Esos piecitos de la muerte. Míralos, míralos, míralos. Míralos. Mira cómo corre. Cómo corre el desgraciado. Y está dando todo, ¿eh? Un zanahoria no tiene la capacidad de moverse a 4 bloques por segundo. Pero cuando utilizo la caña de pescar, se duplica. Es 8 bloques por segundo. 8 metros por segundo. Mira, puma. Y va. Y va, y va, y va, y va. Y se mueve rápido, ¿eh? Mira zapatitas de la muerte. Mira zapatitas de la muerte, ¿eh? Mira, mira, mira. Es una pequeña locomotora. Una pequeña máquina de matar. Obsérvalo. ¿Cómo funciona exactamente el tema de los impulsos? Bueno, es sencillo. La caña de pescar tiene un 100% de usos. Cada vez que utilizas un impulso, pues se gasta un 25%. O sea que con una caña podés tener 4 impulsos. ¿Qué pasa cuando se consume el 100% de la caña? Pues es que se queda sin zanahoria. Y tú con otra zanahoria puedes ir renovando la caña. Ahora bien. Si la caña no tiene un 25% de zanahoria para darle el impulso, pues no se va a activar el impulso. Y este impulso hace que el cerdo se mueva el doble de rápido. Y recuerda que tan solo tienes que ponerle el mouse o hacia una dirección y el cerdo se va a mover solo. Así que ahí con el impulso no es un medio de transporte muy muy malo. Pero, 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 el cerdo con montura puede ser un medio de transporte excelente. Y para eso, guarda lo mejor para el final. Esto te va a dejar loquísimo. Número 5. A ver, yo te explico esto, pero no me digas que te explique el por qué. Sé que funciona, sé que esto se puede hacer, pero no me digas por qué, Miguel. Cómo funciona, cuáles son las leyes minecraftianas que hacen que esto sea posible. Porque la verdad, no tengo ni idea. Ponemos unas vías. Esto va a hacer que el cerdo con montura sea útil a partir de este momento. Esto te va a dejar muy loco. Esto te va a dejar loquísimo. Vamos a poner muchas vías. Una guasada, una cantidad muy guasa de vías, ¿eh? Porque quiero que veas bien esto. Vas a decir, Miguel, ahora sí voy a empezar a usar los cerdos con montura. Este video, con este dato, este último dato lo vale todo. Lo empezaré a hacer. Empezaré a usar esos cochinos. De hecho, yo también voy a empezar a usar esos cochinos en mi survival. Survival que hago directo todas las noches en este canal. ¿Te gustaría pasarte? Yo creo que te gustaría pasarte, ¿eh? Pasate. Te saludo. Charlamos un rato. ¿Qué te parece? ¿Qué te queda loquísimo? ¿Te parece una buena idea? A mí me parece una excelente idea, ¿eh? Te espero en el directo de esta noche. Ponemos esto aquí. Y en el otro extremo, ponemos esto aquí. Y ahora viene lo loco, lo interesante. Vamos a encerrar este lugar para hacer la tarea más sencilla. Y vamos a poner en un minecart un cerdo con... Tormal, no, mentira. Un cerdo con montura. Aquí, cerdo con montura. Un cerdo con montura. Sencillo. A este cerdo con montura le vamos a poner un minecart. Y lo vamos a meter adentro del minecart como lo hice. Bueno, acá viene lo loco. Esto te va a dejar con el culito mojado, o como se dice en tu país, creo. Anonadado. Un chiste bastante usado, la verdad. No te voy a decir que no, ¿eh? Le he utilizado 50 millones de veces. Pero bueno, es que no hay material nuevo. O sí lo hay, pero... Pero nada, como un buen clásico. Venimos aquí y decimos, mira, cerdo con montura. Me voy a subir en el minecart. Si apretas en la dirección contraria donde querés viajar, el minecart se va a desplazar con toda velocidad como si tuviera rieles de oro. Vías electrificadas. ¿Por qué, Miguel? No tengo ni idea, pero aprieta hacia adelante ahora y va a ir hacia atrás. Yo tan solo tengo que moverme para ver. Y listo, va a la dirección contraria y se mueve a toda velocidad. Así que a partir de ahora, si subís en tu minecart un cerdo con montura, no tendrás que usar más rieles de oro. Porque no hacen falta, compañero. Va a ir a toda velocidad. Mira esto. Si yo me desplazo sin un cerdo, esta es la velocidad. Es una guasada la velocidad que añade el minecart. Si voy viajando con un cerdo con montura. Y obviamente, el truco ese de ir en dirección contraria y que funcione, pues, tampoco funciona. Mira, 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 mira. Ahora, si me bajo de esta y me subo a esta. Eso me dijo mi ex. Venimos aquí. Me monto. También me dijo eso. Voy hacia atrás y mira la velocidad. Compañero, esto es útil de verdad, eh. A partir de ahora, los cerdos con monturas tienen una utilidad. Ahora sí que la tienen. Que te quedaste loquísimo. Te quedaste muy de estar loco, eh. Cinco cositas interesantes, quizás, curiosas, seguro, que no sabías sobre los cerdos con monturas. Si alguna no la sabía, ya sabe las reglas de oro del canal. Si en algún dato te has sorprendido, tienes que dejar tu like. Ahora mismo, como si no hubiera mañana. Y vamos a traer más información así de útil sobre cosas que en teoría son inútiles en Minecraft. Estaba pensando hacer lo mismo con el Minecraft con horno. Todo el mundo dice que es inútil, pero se pueden hacer cosas útiles. Y si eres nuevo, te quiero preguntar, ¿estás suscrito al canal? Porque si no lo estás, te tienes que suscribir y cuando lo hagas, hacerlo con campana. Porque señor YouTube no te avisa de ninguno de mis videos. ¿Para qué quisieras eso? No tiene ningún tipo de sentido. Si te suscribes a este canal, hazlo con campana. Y YouTube te va a avisar cuando suba nuevo contenido para ti. Y bueno, sí, sí. ¿Qué te voy a decir que no? Sí, sí. Llegó el momento. Yo, sin más, me despido. Espero sinceramente que este video te haya gustado. Lo hice con mucho amor para ti. Y nos vemos en la siguiente review. Oh, en el siguiente gameplay. Abrazo Miguelero y chau chau. Espera, detente, cuidado ahí. Acá tenés la lista de miembros de oro y de diamantes del canal. Y gracias a estas maravillosas personas, pues, este canal sigue adelante. Son los pilares de este canal y aquí están representados en esta maravillosa lista. Y te quiero decir algo. Todos los miembros, ya sea de hierro, oro o diamante, tienen acceso a mi nuevo servidor de UHC. Para echarse unas partidas de PvP junto conmigo o entre ellos. La verdad que está buenísimo. Es absolutamente gratuito para los miembros. Y los miembros de diamante, obviamente ya lo saben, juegan en el servidor exclusivo de diamantes. Que sea el servidor de rol medieval. Te lo quería comentar y le quiero dar las gracias además a todos ellos por ser parte de esta maravillosa comunidad. Son los sponsors, los patrocinadores, los pilares que sostienen el canal de Miguel Gamer. Un abrazo bien, bien grande y nos vemos. Ahora sí, chau chau. Gracias. 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 Gracias.